Obviamente chequeo mi glicemia y voy agregando aquí los carbohidratos que voy a consumir. Esto en el fondo es como un páncreas externo, podríamos decir. Es un páncreas externo, exacto. Pero lo mejor de todo es que te acompaña a cualquier aventura. Chicos, hemos ido tanto a la antártida, a navegar, a hacer trekking y la bomba siempre te permite estar.